Con gran entusiasmo, atletas participaron en el cierre de la campaña lanzada por TV Cosmos, la cual tuvo por objetivo concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del agua ante la posibilidad de sufrir una crisis de escasez del recurso hídrico. Nosotros somos Bisterminario Runners y nada, hemos venido a un grupo numeroso de integrantes y felicitamos a la organización del evento porque ha sido súper bonito, una buena experiencia muy bacán y esperamos que se repita cada año. La carrera 10K tuvo como punto de inicio y final el Parque de las Aguas del Distrito de Víctor Larco Herrera como parte de una actividad de responsabilidad social. Justamente la convocatoria se ha hecho en el sentido de la responsabilidad social de un medio de comunicación para contribuir al cuidado del agua. Qué mejor eslogan de esta actividad deportiva que nuestro comité lo ha escogido y que ha sido todo un éxito, es todo un éxito. De acuerdo a los organizadores que lograron la congregación de más de 300 deportistas entre niños y adultos que trotaron 10 kilómetros en la ciudad de Trujillo, se proyecta seguir impulsando más ediciones con la misma magnitud. Nos habíamos ampliado una meta de 300. Es la primera vez que hacemos algo así y dijimos, creo que 300 podríamos lograr y miremos superado, hemos tenido casi 400 personas. Ahora todo el planeta está sufriendo por la escasez de agua, casi el 26% de la población no tiene acceso a agua de consumo de personas. Entonces yo creo que es una manera de contribuir con todos y a poquitos, pero así juntamos una gran masa. Varias marcas también estuvieron presentes en apoyo a la iniciativa, demostrando preocupación en compartir los mismos valores. Asimismo, esperan que estas acciones se repliquen. La mano en conjunto con Cosmos para poder hacer que, concientizar a la gente, al ciudadano, a que deba cuidar más el agua como tal. No podemos estar más felices, sino porque también el motivo es lo más importante, que es la responsabilidad por el agua, la conciencia. El público, todos están en una iniciativa de hacer deporte, no la campaña que viene de la carrera. Y ahora Cosmos apoyando esta participación para cuidar el agua, de verdad muchísimas gracias por la invitación y por hacernos parte.